Sean todos bienvenidos a mi canal, soy Sardex120 y hoy estamos en otro capítulo de Sendles on Zero En el capítulo anterior pudimos ver cómo estuvimos haciendo la misión de agente de la señorita de fuego número 11 Que bueno, creo que eso es su nombre, creo que no dice exactamente su este, ¿no? Sí, número 11, así que bueno, que era un agente como de que estaba haciendo espía, de un espía, Mr. Topo Que le encanta Fadetón y nosotros teníamos que fingirse Fadetón porque nosotros no dijimos nuestra identidad secreta Bueno, ya, checarlo en el capítulo anterior y luego pues también estuvimos haciendo una misión para aumentar de nivel del proxy Estuvo bastante guapa, estuvo bastante entretenida porque fue como que la de mayor dificultad que he podido llevar hasta ahora Y pues ahora estamos enfocándonos en el videoclub y tenemos que buscar a Bel en el puesto de fideos Así que bueno, vamos a comer, vamos a preguntarles en el adshop ¿Qué tal? ¿No salieron juntos? ¿Juntos? He visto el coche del videoclub saliendo del barrio número 6, así que supuse que ambos habrían salido a hacer un negocio Parece que esta vez tu hermana salió sola a comprar su minito, ¿vas a reunirte con ella? Creo que se fue a hacer el puente, buena idea Ok, la vamos a alcanzar, pero ella yendo en el carrito y nosotros aquí como uno... ¡Epa! ¡Epa! ¿Qué pasó aquí? ¿Qué está pasando? Este tipo tiene cara de... ¡Ay, coño! Yo pensé que tenía cara de esto, bro Mira, 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 mira De lejos para... WTF, me confundí demasiado Ok, oficial de seguridad La zona de adelante está cerrada ¿Por qué, oficial? Cuéntame, mi hermanita está por ahí Alto de ciudadano, la zona de enfrente está nuevamente cerrada Queda prohibido el paso, ¿y eso por qué? Ha aparecido una subcavidad en un barrio cercano Y las calles adyacentes del barrio número 6 corren peligro Por lo que se establecieron zonas de control posicionales Por la seguridad de todos los ciudadanos, te pedimos que te mantengas alejado del lado de la calle Vele de haber pasado por aquí ¿Eh? No tiene buen aspecto ¿Tiene familiares en la zona del desastre? Espero que no me traigas mala suerte Tienes un nuevo mensaje privado de nuestro proveedor Travis Te sugiero que le das pronto A ver Hola, mi bambu acaba de enviarme una letra de cavidad Parece que es en barrio cercano, barrio número 6 No viste ningún proveedor de esos barrios, es muy peligroso Mi hermana salió en dirección hace rato ¿Eh? No te preocupes, le escribiré a mi mismo que se ha llegado a San y Salva Te aviso He bloqueado temporariamente el permiso de comunicación del grupo Travis no puede ver mi mensaje en este momento Precoción, la red de información del distribuidor Travis se basa en negocios ordineros No se puede garantizar su suficiente resultado Debemos valernos por nosotros mismos para rescatar a Vele Sugerencia Acceder al equipo de vigilancia vial por los barrios circundantes Puedo arrastrar vehículos con características similares al que Vele conducía Cuento contigo, Ada Entendido Sincronizaré los resultados de búsqueda en el sistema HDD Ok, vamos para allá entonces, joder Pero mi hermanita, mira Para la primera vez que sale sola ya se pone aquí con unos peos Es con unos peos Joda Que de verdad, chamo, no se puede dejar un momentico, coño Vamos a ver que podemos encontrar Ojalá no nos pase nada malo Mira que ya tengo suficiente Primero, en Honkai Star Rail Menos mal de que tiene que elegir entre el macho y la hembra Pero en Genshin no quiero volver a vivir otro trauma De estar persiguiendo a tu hermana durante 24.232 días al año ¿Me entiendes? Rescate de emergencia Vamos para allá Inicia el rescate en el metro de la subcavidad Descargos de historia Oh, mira Hay otro Qué bien Yo pensé que iban a ponerme Uh, difícil Hemos añadido el modo difícil para usted Actívenlo para repetir el video en el modo difícil ¿Qué puedo consultarles de calle en el encargo en el modo difícil? Ay, mira Y si lo haces en difícil te dan platita, bro Te dan Completa el encargo sin que ningún personaje sea dotado Completa el encargo en 2 minutos y 30 Ey, papá Me interesa Glacial, ignio, ignio Glacial Etéreo Me interesa, señores Me interesa Eso luego lo puedo checar después Para poder No como aburrirme Oh, mira Glacial, etéreo e ignio Pero ¿por qué piden tanto glacial, etéreo e ignio? Si yo no tengo nada A ti no te dan nada de eso al principio Ya ven y te dan el etéreo Que es, Nicky Por eso es que seguramente hagamos un montón de daño Y glacial, bueno Es la 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 promocional, ¿no? Que yo creo que con esto puedo hacerlo, ¿eh? Si hago esta misión creo que puedo lanzar Ok Ahora a buscar al biermal Hemos llegado a los subcambiados objetivos Han detectado áreas constantes vitales en el área El objetivo de rescate puede estar entre ellas Ok Tenemos que llegar a eso Vayamos a la ubicación más cercana Perfecto Rompe, rompe, rompe Puedo destruir una pared de recarajas Y la golpear repetidamente Toma Esta también la puedes romper, ¿no? Espérate Vamos a checar primero por acá Ok, listo Eh, orito Perfect, perfect, perfect En esta investigación Por acá Lo mismo Muchas gracias Y... Aquí Coño, ya combate de una Así tampoco, bro O bueno, tal vez sea que Podamos verla Pero vamos a ir con el bichito, ¿no? Con el... Con el pambu, pambu Con el pambu Menos, de los pambos es increíble Ojalá próximamente Ya les dije que iba a tener Eh... Ah, bueno Voy a hacer un banner Eh... Y seguramente vaya a tener Todos los que sean Los bichitos así de... Que me interesan De los juegos Eh... Y estén un banner super cool Con mi personaje de... Así de... De fondito Que diga Sardis Y cualquier cosita La verdad Va a quedar bastante cute Esto lo van a ver Ok, vamos, vamos, vamos Estoy esperando el golpe Ok, looky Boom, boom, boom Boom Toma, vamos ¿No comillas? Brrrr Wow, está Se nota más duro, ¿eh? Se nota más duro No sé si es porque Estuvimos ya de... De level de la vaina O... O sea, porque no debería ser así Pero... De verdad se notan Se notan más duro Wow, 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 wow Uuuu... Pa Ahora me paso Que llegaron los refuerzos ¡Hala! A ver que este bicho es nuevo Ok, Nicky Este bicho se decidió a meter aquí Y me comilla Y... Ambi Ya Jo, jo, jo Me encantó lo de la razón de cadena Cuando ataca el bichito Coño, ese es doble Doble vaina de esta Doble explosión de esta Eteria Ok Nada por aquí Uh, esto parece para vos, ¿eh? Epa, epa Hay un bichito ahí con una señorita Aliado Oh, mira, mira Está protegiendo a la señorita Y... Eh... Aquí Y... Brrrrra Señorita de comilla Bueno, la señorita de comilla falló en esto Pero no va a fallar en esto Brrrrra Me encanta ese ataque, bro Toma, mamá, huevo Ok Ah, que viene más Bueno, que vengan, que vengan Yo estoy pendiente para la vuelta Ven, ahora que lo piensen Es muy difícil Es como que Tienes que hacerlo Todo perfecto O sea, desde aquí ya Te está medio No complicando Pero es como que Oh, shit Tienes que pensarlo muy bien Esquivar perfecto Tienes que tener como a tu bambu Al... Al... Al cien Los personajes súper leveleaditos Bien Me gusta, me gusta ese modo No lo había pensado de esa manera Pero en verdad está bastante guapo Toma, mamá, huevo Y tú Listo Ok, ¿qué pasó con la señorita allá? Eh... Son sacadores de cavidades Manténganse al maje No necesito la vida de delincuentes como Ah Deja de hacerte valiente Estás herido Maldición Si uno estuviera herido No me importa que me hagan a mí Si están dispuestos a proteger a los ciudadanos inocentes Fijiré que no lo he visto Oh, para ayudar a esta señorita Mujer de la... ¿Qué? ¡Mujer a la moda! Eh... Qué bien creía que iba a quedar aquí Hasta que me convirtiera en un monstruo Sal por el camino indicado Rápido Es como tú digas Hay tanta ropa bonita por vestir Tengo que salir de aquí Yes, please Por favor Sal... Sal tranquilita Sin ningún problema Señorita A la moda Eh... Ah, vamos a la siguiente ubicación Sí ¿Por qué? ¿Por qué esta vaina de uno? Combate Ah ¿Puedo tener rayos bambú? No me jodas Ok, nets 100% Eh... Fuck Tengo que apagar contra ese bicho Bueno, tocó Pacatapac Vamos, vamos, vamos Otra vez Otra vez Me encanta, me encanta Si me gusta Que me pongan a pelear Y tú Aunque... Bueno Me encantaría poder Cambiar de cositas Tuve que usar a... A la señorita esta Porque coño Que me decía Que puro estereo Puro estereo No... Si me ponía eléctrico Me ponía con el combo Ese eléctrico Que vi cool Que ni siquiera sea como armar los equipos Eh... O sea, yo estoy aquí Llevo No sé cuántos capítulos Que ustedes van a poder ver de aquí A un buen rato O bueno, tal vez Los comienzo a subir Eh... Con los videos de Genshin Y depende de... De cómo vea Porque ya tengo muchos videos Y ya no... Ya ni siquiera es gracioso El... El decir como que Oh shit Me los voy a ahorrar O los voy a mantener ahí para... ¿Sabes? Como para tenerlos así de... Pero fíjate No, eso es completamente lo contrario Prefiero Soltarlo Darme todo el contenido Que me estén dando por acá también Y así lo puedan disfrutar El... El doble Pueden tener dos videos al día Si quieren a... Ponerse para eso Porque de esta manera Tampoco más Imagínense Si aún no llego Ni a la... Esta de las cacerías Para yo poder Eh... Tener a los... Lo de los jefes semanales Es que te lo juro Como sean jefes semanales Me van a llevar una rechera Porque sabe Van a ser tantos días Tantos días desperdiciados Que no... No pude hacerlo Y porque esta mierda Quiere tardar un montón De rato Para poder sacarlo Guapapé Estoy haciendo aquí Y... Esto parece Misión imposible Niki Opa Tengo allí El 100% De esta mujer Toma Que claro Como pega así De esa manera De comillas Listo No va a salir más nada Por aquí Más adelante Perfecto ¡Ala! ¡Ala! Ok, ok, ok Ya vi lo que son capaces Ya Ok, ok En el aire En el aire Ah, que del aire Baja otra vez Sabroso Ah, que tú querías lanzarme otra vez En el rayito, bro Toma, mamá Cuevo Y tú Ahí, cuando bajas Seguimos, seguimos Subimos, subimos ¡Oh, la malva! ¡Pum, pum! Soy una necomata Una necomata Necomata, necomata, necomata ¿Qué me tienen que lanzar? ¿Tú? A tu casa, bro Ok, ok Lo paramos Paramos el otro Vamos, vamos el otro Vamos con el otro Bueno, bueno, bueno Ya tampoco puedo parar tanto, bro Tranquilícese Tranquilícese, coño Tranquilícese Métanse todo en el mismo lugar Si no quieren joderse Dios Ese pegó bueno, eh Oye, ya, por Dios Miren, que son demasiado No, al otro es que me toque A este, es que me toque Matar Dios, men Tú me tienes hasta la Madre ya Hasta la madre Me tienes ya Y... Burra Burra Ok, y este bicho Definitivamente Es el que hay que matar primero Pero si el otro Me deja en paz Por un momento Lo voy a poder hacer Ok, Ambi Digo, Niki Ya le estoy dicho Le llegamos por atrás Ahora pues, atácame Atácame, atácame Ahí estamos Niki Me combata otra vez Creo que la electricidad No, no, no Es lo de este bicho Y... Pá, tengo un montón De velocidad Con... No sé qué hice Pero me agarró Un montón de velocidad ¿Y esto? Hombre de aspecto rebelde Déjame recorgar Un truco de sube... No dejas tonterías Mira a alguien que vino A rescatarnos Ok Salgan también de aquí No jodas ¿Qué están haciendo aquí? Perdiendo su tiempo O sea, lo que tiene que estar Es afuera Ok, ya Ahora viene así El tercero, ¿no? Ay, pero tampoco está aquí Ay, Dios mío Eh... ¿Sabes qué? Vamos a descargar El spray porque aquí sí Sí me movieron un poco Ok, seguimos Next zona Eh... ¿Se han detado? Señora de vida Movimiento Ah, ese puede ser el carro Ah, pero puede ser el carro, ¿no? O es que ella se bajó Y se puso en toda esa zona Que parece de construcción Bueno, aquí tampoco nos explican Fua, el mundo de ese De no haber ido Si fuera tipo Genshin Estaría cool Bueno, yo creo que en verdad Cualquier... Eh... Yo creo que en verdad Cualquiera A ver, papi ¿Qué pasó aquí? Atáquenme ¿Qué me vas a atacar primero? Tú Ahí estamos El que tuvo las bolas De poder hacerlo Y tú, otra vez de vuelta Mira Tómate esa, bro Bye, bye Dios doble, bro Pobrecito ese Pobrecito ese que se tuvo que comer El de la habilidad Y el de la ulti Uh, por cierto Por aquí no se puede ir Ah, no, no, no Mira, no, un bloquecito ¡Hoy un pallet! Lord, qué cool Qué cool No sé por qué Ese detalle Pareció cool A ver ¿Esto se puede romper? Uh, ya hace rato, man A ver Los encontré Eh, ¿qué haces? Recibir un suministro Médico de emergencia De mi compañero Ya puedo moverme Como ya he dicho No estoy de acuerdo Con la presencia Comunería de cavidades Debería de rescate Gracias No me lo interpete Solo estoy haciendo mi trabajo No tolero a los sacadores De cavidades Ahí sí, bro Tú te pones popi Cuando te da la gana Venga, calla Y apóyanos Lo que tienes que hacer Ok Nick, ambi Uh, bueno Debería sacar a A la otra A Nicky, Nicky 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 está muy útil Nicky, guaje Otro más Ahí, ahí Doble, doble, doble Mira cómo se mantienen todos Nicky, otra vez Otra vez Mantente todo lo que tú puedas Ok Oh, un bocecito Un bocecito Ataca Ataca Boom Boom Cuidado 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 Ok Ya casi le subí toda la barra esta De impacto Ok Y vamos con Nicky Mándale juego ahí con esto Eh, necomía Eh, ambi Digo, Nicky Bueno, porque él me equivoco siempre con los no Nicky, pelo rosado Papita Ambi La que a mí me gusta Que no quiero sacar del equipo Por favor, tal Te recuerda Este, este tipo de atacas Y todo esto de impacto Ahí está A salud Dios 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 Marito ¿Qué acabamos de hacer ahí, ven? Eh, Nicky Necomía Boom Pa' tocar, cabrón Mira, ni ulti tuve que utilizar Eh, de verdad son el equipo de rescate Uaaa Te sacaremos aquí Mantente cerca Estudiante asustadiza Hay nada de vele tú Ay, Dios mío No, por Dios Por favor, no quiero tener Otro trauma Como una hermana perdida ¿Dónde está vele? Está vele ¿Es vele o vele? Creo que es vele No se ha detectado Sugerense Contar primero una salida Para evacuar a la gente de peligro Eh, reunir al superviviente Aguarda Están viniendo todos Vénganse, vénganse todito Vámonos de aquí Que salvea a todo el mundo menos al Oh Oh Ahí delante todavía hay trenes en funcionamiento Dinerito, dinerito Espérate, espérate Ay, porque le pegó uno de los bichos, ¿no? Sistema querido Contagio de tesoro Aumenta la desintensa del atornamiento Pero gruesa la defensa Ah, no Ok, pero no No tienen que dejar que le peguen El tipo Me puedo mover Pero que no le peguen Otra vez, man Vamos a reorganizarnos y partir Desde acá Fuck Es que le pegan Le pegan a los bichos Ok, 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 ok Rechazo de pelea La gente de nativo Perdería de energía gradualmente Fuck 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 Ven, voy a terminar muriendo Constancia atresante Está bien Está bien Ok Ok Vamos a reorganizarnos y partir Uy Ok Ok Oh Menos mal Ok 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 Listo Joder, man Fucking trenes de mierda, ven No se me hacen perder ahí Por nada 3.000 Ajá Le damos las gracias Que abrí Fucking puerta esta de mierda Ya, déjame pasar Me quiero ir Continuar No tengo nada que explorar Ven, peraí, Bel ¿Qué pasa con Bel? O sea, me van a dejar así sin Ah, ok Perfecto Me van a dejar así Está bien Cero peo Simplemente me dejaron sin mi hermana y ya Está bien Está bien No es la primera vez No, no, no No me sorprende No es la primera vez que pasa Tranquilo Vamos a ver Que Que por cierto Creo que ya puedo lanzar 10 tiraditas más Y si ya no me sale Sería muy mala suerte Pero me faltarían otras 10 Para que ya me salga un legendario He analizado los registros De la asociación de investigación No detecto cines en la vida En zona actual Objetivo no encontrado Su posición con el objetivo Se adentró en la cavidad Mis cálculos sugieren Que hay varias rutas posibles Para poder llevar a que se extravíe Advertencia Una búsqueda completa Tomará más tiempo de lo esperado Preguntar a los sobrevivientes Eh, sí De acuerdo Los determinados sobrevivientes Pueden ayudar a actualizar El objetivo rápidamente Confirmó que hay un oficial De seguridad de servicio En la salida del barrio Podemos preguntarle Por la ubicación De los sobrevivientes rescatados Vamos Pide información Tal Al oficial de seguridad Uh Ok Oye, vamos a ver Si podemos hacer las tiraditas Para ver si al menos Pasa algo bueno Y no tenemos a nuestra hermana Pero Nos podemos sacar una 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 sirviente tiburón Que No lo había pensado En verdad yo dije Como que a esa bicha No la iba a lanzar Pero luego me vi su video Y nada Me la comí con patatas Tipo Me la metieron por los ojos Y dije Ok bro Será que Si lo voy a lanzar A ver Ah mira Si podemos hacer Ok Me hicieron las tiradas Vamos Salem Vamos Salem Vamos a ver si parece Salem Van para 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 Apareció un S Uh No hay ninguna O sea Solamente un S Oh my god Ok Recibemos con que sea L Por favor Que no me estén dando aquí Ahora un Cinco estrellas normal Eh Si es verdad Puede pasar Que me den un cinco estrellas normal Por favor No me den un cinco estrellas normal Por favor Ya dame a L Ya que fuimos ¡Oh! ¡Goshu Jin-sama! ¡Let's go! Bueno, mira No nos dieron una hermanita O sea, no teníamos a nuestra hermanita Pero nos dieron a A la tiburoncita ¡Qué linda! ¡Tin, tin! ¡Tin, tin, 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 tin! Ahora sí, ahora sí podría Comenzar a jugar con ella, ¿eh? Lo voy a comenzar a subir de leve Y ahora el problema es Que yo no tengo más su arma, tú ¿Cómo voy a sacar su arma, gente? Claro, porque su arma va a ser Que si lo mejor, ¿sabes? Que haya podido utilizar O sea, que lo utilizamos sin su arma Así bien Malandroso Y también está Tiburon Bu Que también lo quiero utilizar Para poder sacar la serie de cultenera Tiburon Bu El canal este tal El visitante Y a Ellen Lo que pasa es que Ellen no me salió en el momento Entonces, ¿sabes? No Pero miren Gire Gire Ay, medio fluguita Qué cute Va a subirla de leve A ver Mira, de atacante Va a subirla otra vez más de leve Qué bonito Y no podemos subirme a la más de leve Que reclamar recompensa Equipamiento Luego le voy a ver Que le puedo equipar Es decir Eh, pero Ah, mira Me dio Bajenas de esta Del Uh Faltaría uno más Para hacer tirada ¿Sabes qué? Creo que puedo subir a uno más de nivel Por aquí A esta Ahora puedo Ahora tengo que subir a esta Porque Esta dicha también me Ay, en serio No me digas que no Nivel requerido 10 Coño, en serio Por no tener eso No voy a poder lanzar A ver Y a otro Que tipo Esta Esta tipo A ver si me va a dejar Porque de todo modo Yo quiero tener A varios de los personajes Ah, mira Si voy a poder subirla Listo Reclamar recompensa Ahí estamos Vamos a nivel 4 Canal estable Y vamos a ver 10 A ver si nos da también la suerte De que salga El lobito Taría con que el lobito También se apareciera Pero Si no voy a tener que esperar Que sea 600 tiradas Para que aparezca Entonces Eso va a ser un poquito más jodido Pero bueno Vamos a saltar esto Oh, mira Me vieron Men De verdad Este equipo va a estar Bien guapo Me tengo un montón De constelaciones De De esa chica Men De Soukaku Luego le tengo que buscar También Vainas a ella Vale Tengo 3 Tires Contilaciones Bro Divéntate que normal Le va a ser un técnico Porque yo tengo que A veces Tiene que caer A más 2 Toma Mira, ya la tengo aquí Completica Ahora ¿Cómo serán estas ahora? Puedo quitarle La apariencia No, no, no Pero si está cool Ok Vamos a seguir con la historia Mira, ya nos sacamos Al personaje promocional No sé cuál es El siguiente Bueno, con la Con la tipa esa La gato Que es la La glacial Supongo que es glacial Que es la que me encanta La que Tiene la espada Si hace un montón de movimiento Esa Si le voy a sacar El arma seguro A esta Ya no voy a lanzar el arma Si no lo obtengo Pues cool Está bien Pero si lo obtengo Cuidadito Es el El oficial de seguridad Que nos ayuda en la cavidad Gracias Te lo agradecería mucho Es nuestro deber Prestamos ayuda a todos los ciudadanos Que respetan la ley Siento mucho que no fuéramos capaces De encontrar a todos los sobrevivientes A tiempo Iré reunir a los sobrevivientes Rescatados Aguardo un momento Ok Bueno, han llegado uno tras otro Y ahora podemos preguntarles ¿No? Pregunta a la joven Suviviente que viste de moda Buscas a tu hermano Ah, he encontrado Su cuenta en las redes sociales Aparece a ti ¿La has visto en la cavidad? No la he visto por aquí ¿Crees que le envíe un mensaje A Pivo y le pregunto ¿Dónde está? Gracias por tu ayuda Pero eso es una inutilidad A ver, estos dos Lo siento No la he visto ¿En serio? Yo no soy tu hermano ¿What? Yo no soy su hermano Dijo Pregunta a la joven Subviviente de la sala de juegos Ah, esta fue la última Yo pensé que eran Los que estaban ahí al lado Pero a la cabeza Sí que ve Lo que dijo Que estudiante a su estadiza Oh, shit Disculpame Estudiante Señorita ¿Por qué en la sala de juegos No está bien? Después de capaz de la cavidad Me vendí a una partida Para agarrarme ¿Has visto a esta chica en la cavidad? Esta chica espera Pelo corto plantado Jolos turquesa Especto delicioso Ah, tú debes ser guays ¿Me conoces? Perfecto Me preocupaba No poder cumplir la promesa Que le hice Sí, la he visto Belén me dijo De un escondirse seguro Para esperar a que rescataran En la cavidad ¿Dónde está ahora? Fue detrás de una chica Que se asustó Y salió corriendo Dijo que alguien Vendría a salvarnos Antes de irse También dijo que Al llegar a ver A su hermano Un tipo de aspecto Delgado Ojo turquesa Vendría buscando a su hermana Me pido que te dijera Que estás siguiendo las vías Y que tú sabrías qué hacer Oh, shit Rescata de emergencia 2 Ok, bueno Ya nos dijo Más o menos Qué es lo que está haciendo Pero, men, de verdad ¿Por qué Belén Se tiene que meter Entre estos peos, men? O sea, de una cosita así Tiene que hacer Un peote Y bueno Yo creo que al final Porque este va a ser El último capítulo Que haga en el día Estoy haciendo un domingo Que lo quería hacer Todo lo que pudiera Para hacerlo de la cavidad Pero creo que no me va a dar tiempo Así que Imagínense Estoy aquí Ultra mega molesto Porque no voy a poder Obtener La mierda que yo quería Que era lo de Fucking ignio y físico Bueno, ahora sí Vamos bien Porque ya tengo este físico Espero que me molesta Porque, men De verdad Tarda demasiado Para tú poder hacerlo De las estadas normales Y quiero ya mejorar A mis personajes Y obviamente Si los bichos son semanales Que es lo que me va a molestar Cuando lo vea Voy a estar perdiendo Literalmente como tres semanas Por no poder pelear Contra los bichos eso O sea, what the fuck Descantado la próxima A ver Tense en los vehículos Para 12 militares Te te haga el favor De aparecer con cuidado ¿Cómo así? A la mierda Allá arriba Bel Espérame Ok, don Juan Eh, aviso Sabe que te trago una ciudad En el radar Antifuego El personaje Tenemos que tener cuidado ¿Sí? Oh, shit Ah, pero el tipo lo hace Rapidito, ¿no? Pero sube Ah, el siguiente Ok, vuelvo para atrás Oh, shit Pero me los da No me los elimina Tú Eh, se ha detectado Una señora perteniente A un transporte Que también ese bicho Me va a joder También Uh, qué buena Ok, ok, ok Estamos haciéndolo bien Me estoy concentrando Demasiado Para hacer esta Boquería Bueno Me tiré en el modo Hacks A la madre Ah, la cagué ¿Qué es este botón? Oh, para volverlo Ok Y falta el de abajo Ok Botoncito Yo tengo los dos Hago uno Y dos Me voy para arriba Ok 1250 Ay, si Se formó No se rinde nunca Devuélvame a BN Ok, 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 ok Está bien Pero mira Escúchame Escúchame con atención Podemos pagar 1200 y pico Por este Para curarnos Creo que ya en verdad No necesitamos los demás Para curarnos O sea, creo que es sobre exagerar O no Era como que Coño, por si Eras malísimo Te damos todas estas vainas Para que Te puedas curar O sea, no malísimo O sea, cualquiera Se puede equivocar, ok No estoy diciendo nada de eso Pero Ustedes me entienden Continuar Ya para qué voy a usar estos dos Se hace que viene aquí Lo que sea que va a venir Y luego arriba Puede ser que esté Porque ahora imagínate Y bueno, tenemos físico Lo cual es que tenemos físico Con Nekomato Así que Vamos bien Pero lo que sea que pase Después de aquí Voy a dejarlo por aquí Así que no voy a venir Un buen rato Voy a estar molesto obviamente Pero bueno Vamos a seguir Voy a seguir Mediante la semana Hasta poder obtenerlo Para poder pelear Contra los bosses Y toda esa vaina Eso sí Voy a tener que gastar La resina Porque de verdad Que necesito Mejorar ahora La glacial Que quiero utilizarla Ok Y entonces va a ser Se los digo desde ahora Va a ser Glacial Va a ser O sea La tiburoncita Aparte la tiburoncita Va a ser La otra Soukaku Que también me gustaría Y obviamente El último Me gustaría tener al lobo Pero como no voy a tener No tengo el lobo Será un bicho Que tenga que pedir Ahí en el permanente De ese Pues voy a tener A Ni más Ni menos Que a esta señorita A Ambi Te van a decir Ah pero si esa es una build Que es muy mala Porque no sé qué más A mí no me importa A mí me encanta Ambi Al menos que consiga De verdad Una buena build Y Porque me voy a enterar Voy a aprovechar A ver videos A decir como que Oye vamos a ver Que se trae la gente Y si de verdad es útil O si de verdad Tiene sentido Lo que hice Mediante lo que ya yo sé Si no Nada va a evitar De que yo juegue A mi forma de jugar Y a divertirme Y ya Al fin y al cabo Ya no estoy para Oh que si esto es meta Que si esto tal Que si esto no Sinceramente Ya no me importa Toma ya Si yo tengo lo bueno Si yo tengo lo malo Ya a ellos Jugaré con eso Así es como lo decidí Aparece como Momento protagonista ¿No? Y boom Ok 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 A ver si a ustedes Señores les molesta Todo el tema De que les agarre Físico Prepárense Porque aquí viene Mezco mata Dios Ambi De Nicky Men siempre se me olvida Nicky Ok voy a tratar De decir los nombres Para Ambi Para acordarme Tú Eh Nicky Ok muerto Y boom Perfecto ¿Por dónde seguimos? Por aquí Ascensor A la madre Que ascensor más rápido WTF Que dicho va a venir Bueno Tranquilo Ok parado A la madre Ese no me lo esperé Ok Uno Dos Eh Ese le di Eh A ver Porque está Daleja cada vez que voy Ok Dios 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 Eh Se perdió un montón de vida Tú Tranquilo Ok Nicky Ambi Ok 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 Me preocupo Que está perdiendo Ah Porque Decide más damas De acá A ver Y Prrrr Ah Se le fue Pero porque se le fue Toma Toma Y ahí Y toma Ok Eléctrico 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 Atácame Uh Tres Papá Toma Nicky Ambi Enchop Muerto Para tu casa Oh Vélez 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 Hermano Por fin Estás aquí Gracias Gracias por Rescatarnos Casi me provoca La muerte De Vélez Andando Vamos a casa Ay Dios mío Ustedes son Una loca Ustedes son Una loca Ah Te imaginas Que esa chica Se convierte En un monstruo Después Coño Ojalá que no Pero mira Todo eso Podría querer ir Sol Con la ayuda De Waze Los dos hermanos Finalmente logran salir De la cavidad Y regresan Número 6 Perfecto Esto hubiera pasado También si yo hubiera Escogido A la hermana Tipo Del principio O sea Pasan cosas Diferentes Coño De Diferentes ¿Has hecho? ¡Ah! ¡Ah! Entonces te enseñas a lo mejor. Mi hermano, te gustaría verlo con un documento. ¿Cómo? ¡Bien está grabado! ¡Esto es el primer registro de hoy! ¡No! En realidad, es un documento documento. ¡Burebure de cámara! ¡Buenos! ¡Namida, Ari! ¡Srilo, Ari! ¡No! 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 ¡Tel, tel! Men, se lo juro, me encantan los movimientos de las personajes, baby. Está demasiado cute. Muy temprano, en la mañana siguiente. Buenas, Wais. Wais, ¿te sientes bien? Deja de preocuparte, estoy bien. Sé que no debemos entrar en contacto con las cavidades. Pero es la miles de SMB que me lo preguntas desde allá. Por cierto, tenía en mente ir a reabastecernos. Pero llegó un mensaje de pastor. Dice que tiene un buen encargo para nosotros. También dijo que nuestra cuenta cumple con las cualificaciones del cliente. Y que no podemos dejar pasar esa oportunidad. ¿En serio? Y yo qué sé. Dijo que estaría en un café cercano. Por lo que no vas a verlo. Yo me encargo del abastecimiento. Vamos, haz lo que digo. Ve, le termina de hablar y se marcha. Bueno. Yo le iría a chequear. Pero como les dije, yo voy a dejarlo por aquí. Espero que les haya gustado. Obtuvimos a la señorita del banner principal. La tiburoncita. Por lo cual está cute. Luego vamos a conocerla más en profundidad. Seguramente cuando conozcamos su agencia. Así que eso también es parte de lo cool. Y nada más. Simplemente espero que les haya gustado. Ya saben, yo soy Sardex120. Disfruten de cada momento de que estén disfrutando de todo este tipo de series. Que son como una especie de Wild Trucks. De todo el tipo de historia. De todo esto. Para alguna gente que de verdad. Pues simplemente. O no lo permite jugar. Pero quiere saber de la historia. O quiere ver algunas animaciones. O simplemente lo puede saltar y ver las animaciones. Por si no lo quieres jugar. Pero si lo quieres ver. No sé. Todo esto te puede servir para ti. Así que nada. Déjame tus comentarios. Qué tal te parece. Déjame tu like. Suscribirte. También comentaros si no te gustó. Qué es lo que podría mejorar. Cualquier cosa. Ya sabes que aquí estás en tu libro de video. Hacer lo que te dé la gana. Y también puedes decirme para yo también mejorar. Así que. Cuídense mucho. Yo soy Cesar de Exento 20. Y nos vemos en el siguiente video. Bye bye. Bye bye.